Si pudiera regresar el tiempo para volver a estar juntos y volver a enamorarte Mira mija, déjame explicarte que como una diosa puedo yo tratarte con lujos Te puedo complacer con caricias, detalles, noches de placer Pero yo no estoy para andar con juegos, necesito una jaina que no tenga celos Que entiendas que ando en las andadas, colectando feria Que ando yo entre faldas y rodeado de mujeres bellas Pero tú conmigo mija vas a estar de aquellas y yo sé que por tu mente está pasando Que nomás te quiero, para un rato estoy jugando, pero nada Yo solo quiero estar contigo, quiero hacerte el amor Yo solo quiero estar contigo, quiero hacerte el amor Yo sé que tú te encuentras confundida, pero tú quieres al diablo en tu vida Yo no sé lo que es, pero hay algo en ti Que me aloca, me excita, me hace feliz Serán tus ojos o tus caderas O será tu boca o esas piernas Me gusta tu manera de caminar El aroma que dejas al pasar No eres nada a lo que yo conocía Yo contigo cumplí mis fantasías Y la neta, no sé lo que siento Pero yo quiero vivir contigo el momento Yo solo quiero estar contigo Quiero serte el amor Yo solo quiero estar contigo Quiero serte el amor Yo solo quiero estar contigo Quiero serte el amor Yo solo quiero estar contigo Quiero serte el amor No tengo un nombre para nuestra relación Pero tu cuerpo y tus caricias eres mi adicción ¿Entiendes? Eres sencilla pero muy sensual Me gusta verte en minifalda y en ropa casual Eres todo lo que necesito Pero quiero disfrutarlo yo sin compromisos Que me gustas, no puedo negarlo Eres de la vida mija mi mejor regalo Y al besarte los senos te vuelve loca Y pasarte la cerveza de boca a boca Y hacerte el amor como se te antoja Ven un cuarto de hotel lleno de rosas rojas Yo solo quiero estar contigo Quiero serte el amor Yo solo quiero estar contigo Quiero serte el amor Yo solo quiero estar contigo Quiero hacerte el amor